¿Ve a Iniesta especialmente motivado? La ovación es algo que Iniesta se ha ganado durante toda su carrera. Lo más importante de Andrés es el partido que ha hecho. Está en un momento de forma fantástico. Lo sustituimos porque era algo que teníamos previsto. Lo que nos importa de Andrés es lo que está por darnos todavía. ¿Le preocupa la falta de gol? Cada partido es diferente. El equipo ha hecho cosas buenas. No hemos estado afortunados en las ocasiones que tuvimos, pero la intensidad de juego es lo más positivo. Seguro que habrá días en los que aprovecharemos mejor las ocasiones, pero jugábamos ante un equipo complejo. ¿Qué conclusiones saca de este partido? Me ha gustado que hemos sido capaces de generar ocasiones y que no nos hayan generado muchas. El inicio de la segunda parte ha sido fantástico en la presión. La primera parte nos faltaron cosas. Una semana de preparación y ningún lesionado. ¿Se queda más tranquilo con el partido de Odriozola? Álvaro ha hecho un buen partido, Azpilicueta. Todos los que están aquí tienen nuestra confianza. El gol le ha servido para soltarse y ha hecho un buen partido en general. ¿Qué cree que debe mejorar? Siempre hay cosas buenas y las cosas que tenemos que mejorar, que siempre las hay, las comentamos dentro. Siempre hay cosas que mejorar. Estamos en una fase muy embriona de la preparación. Muchos de ellos han sido cambiados en el momento más alto de rendimiento. Ahora nos toca afrontar la segunda semana de preparación y seguir preparando. ¿Cuál es la valoración de los delanteros? Podemos jugar con Iago en banda. Es una alternativa. Son jugadores de características diferentes. Pueden jugar juntos. ¿Es Diego Costa un delantero estático para España? No. ¿Cómo valora la actuación de Thiago? Ha hecho un buen partido. Es el tercero que juega en esa posición. Busquets se ha puesto malo, sin importancia, y Thiago ha hecho un buen partido. Claro que queremos ganar y hay que hacer lecturas de esas situaciones, porque el Mundial va a ser de pequeños detalles. El equipo hizo cosas buenas. ¿Y de Gea? David sabe que yo sé que nos va a sacar muchísimos partidos adelante y no tengo ninguna duda.